Marketing olfativo es relacionar un concepto de marca o un producto a un aroma en específico. Eso es el mercado olfativo y hay dos formas de hacer marketing olfativo. Uno es por medio de logos olfativos, es decir, una marca, un aroma, o la otra es aromatizar ambientes, no necesariamente con el mismo aroma, pero para generar experiencias diferentes. ¿Qué es el olfato? Hay cambios en el estado de ánimo de las personas por el sentido del olfato que hace que el proceso de toma de decisiones de compra se agilice. Y, por último, altera la percepción del tiempo. Cuando estamos bajo un buen aroma, como que nos relajamos, y es como cuando lo pasas muy rico en un sitio, es como que, wow, se pasó el tiempo muy rápido y no me di cuenta. Entonces logramos que las personas duren más tiempo en la actividad que está aromatizada. El centro de Puro Sentido lo que nosotros queremos es satisfacer las necesidades de las empresas y ahorita te cuento también de las personas naturales, generando experiencias olfativas memorables. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahorita estamos ubicados en Bogotá, Medellín, pero tenemos técnicos en todas las ciudades grandes, medianas y pequeñas de Colombia. Y decidimos empezar abriendo por México. Estamos viendo la opción de entrar a Estados Unidos y a otros países acá en Latinoamérica. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar muy bien la marca. Nos reunimos con las empresas, las organizaciones, y ellos nos cuentan cuáles son los valores de su marca, cuál es el perfil de su marca, costumbres, bueno, todo lo relacionado con un brief muy, muy típico de conocimiento de marca. De ahí lo que nosotros hacemos es tratar de personificar esa marca. Es decir, esa marca es un hombre, una mujer o no tiene sexo, digamos que es una mujer de 37 años, que frecuenta tales sitios, que tiene cierto tipo de amigos o conocidos, y con base en eso desarrollamos así, lo personificamos. Y entonces vemos a qué olería esa persona. Adicionalmente también se toma en cuenta qué percepción tienen sus clientes y el entorno de esa marca para poder ver a qué huele. Entonces empezamos a hacer pruebas con base en eso. Hay aromas que despiertan, hay aromas que tranquilizan, hay aromas que pueden hacer ver un cuarto más grande de lo que es, o pueden hacerlo ver más lujoso una tienda. Entonces con base en todos esos aspectos y perfiles, nosotros vamos desarrollando ese aroma hasta que lo encontramos. El desarrollo de un logo olfativo mínimo, mínimo, dura alrededor de un mes mínimo, contando con todo el apoyo de la empresa y corriendo, que la verdad pues la idea es hacerlo con más tiempo para poder ser muy asertivos en términos de a qué huele la empresa. Y para la casa, si nosotros ya tenemos muchas opciones, puedes entrar a nuestra página de internet, ya te damos ahí muchas opciones, o si quieres algo en específico, no lo consultas y si no llegamos a tenerlo en ese mismo día, nos demoramos tres o cuatro días en ya tenerte esa solución. El perfume que tú usas o el que oliste en alguna parte, todos nosotros te lo podemos ofrecer. Tenemos la opción de que una vez desarrollado el aroma, o ustedes hayan escogido el aroma, sin haberlo desarrollado, sino con el que tenemos en nuestro portafolio, de poner este logo olfativo o este aroma seleccionado en sus tarjetas personales, en sus brochures, en sus facturas, en insertos, en separadores o en revistas. Es decir, no sé, una empresa que vaya a sacar un nuevo sabor de helado o yogurt, lo que sea, lo puede mandar en una promoción con un volante, frota y va a oler lo que va a probar después.